Anuncio la creación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa al servicio de las y los quertanos. Pero nosotros traemos un proyecto en específico que proponer, que presentar y sobre todo que invitar a muchas empresas, universidades a que puedan ser parte de este gran proyecto, el bloque, el centro de innovación que vamos a tener en el municipio de Querétaro y queremos que en Querétaro con este centro cerremos las brechas que se están abriendo cada vez más en materia digital y que todos en Querétaro tengamos la oportunidad de aprender, de desarrollar, de crear y por supuesto de generar el talento que sabemos que tenemos en Querétaro esa capacidad y lo que necesitamos son las oportunidades para emprender, para tener un mejor empleo y por supuesto para que nos podamos capacitar y entrenar en estas nuevas tecnologías. Creemos en México, queremos a México y estamos seguros que es un polo para que las industrias vengan invertidas. Todo Querétaro, el estado y específicamente el alcalde, es impresionante todo lo que han avanzado en temas de innovación. La Cancillería lo ha reconocido. Y estamos aquí impulsados por el municipio de Querétaro para traernos la innovación que se respira aquí en Silicon Valley de vuelta a nuestro municipio. Estamos aquí en San Francisco, en la Universidad de Berkeley, en el programa de Berkeley Sky Deck, en la aceleradora. Somos parte de este programa de aceleramiento de empresas. Lo que es importante porque va a centralizar la industria de estas nuevas tecnologías en un solo espacio en Querétaro que va a permitir que podamos inspirarnos mutuamente.